¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, gracias por ver este video, mi nombre es Aris. El día de hoy vamos a hablar acerca del Abierto Mexicano de Tenis. ¡Comencemos! Esta es tu oportunidad para suscribirte al canal y activar la campanita, así estarás enterado cada vez que suba un nuevo video. Fundado en 1993 como una iniciativa para que en México se jugara un torneo que apoyara al desarrollo de los talentos nacionales, la empresa Mextennis, con el apoyo del Banco Mexicano, logra comprar a la ATP la franquicia del torneo que se jugaba en Maceio, Brasil, y traerlo a nuestro país. La primera edición se jugó en el club alemán al sur de la Ciudad de México sobre unas canchas de arcilla. Fue el primer torneo de América Latina que empezara con una bolsa de 300 mil dólares y además designado como un torneo de categoría serie mundial o World Series. El primer ganador fue Thomas Moster. En 1996 el austríaco Thomas Moster ganó por cuarto año consecutivo y además regresó al número uno mundial del ranking gracias a los puntos obtenidos siendo la única vez que esto sucede en el torneo. También en este mismo año se realiza por primera vez el Kids Day y es una iniciativa para que los niños se acerquen más al tenis y puedan entrar a las canchas y convivir con los jugadores. En 1998 Giri Novak sería el primer jugador en ganar el torneo tanto en singles como en dobles. Para el año 2000 y después de no haberse jugado el torneo en el 99 se regresa ya con la categoría International Series Gold que es equivalente al ATP Tour 250. También sería la última vez que se jugara en el club alemán, además de que hubo un incremento de la bolsa a 800 mil dólares y una exhibición femenil. Como dato interesante en esta final el entrenador de Juan Ignacio Chela era papá de Mariano Puerta. ¿Se imaginan esa situación? Tener de un lado a tu pupilo y del otro lado a tu propio hijo. Y bueno el resultado fue que Ignacio Chela ganó la final a Mariano Puerta. Ya en el 2001 el torneo sería trasladado a Acapulco siendo como sede el Hotel Princes Mundo Imperial en unas canchas de arcilla. También haría su debut la WTA que es el torneo para las mujeres resultando como campeona Amanda Koetzer y del lado de los hombres el campeón sería Gustavo Courten. En el 2002 el estadio Mextenis pasó de 4.500 a una capacidad de 6.000 espectadores. En el 2005 un joven Rafael Nadal de tan solo 18 años sería el campeón de esta edición. Para el 2006 Annalena Gronefeld sería la primera mujer en ganar tanto el singles como el dobles. Y para el 2007 Juan Inés Ochela se convertiría el único jugador en ganar en las dos sedes tanto en la Ciudad de México como en Acapulco. Flavia Peneta sería la primera jugadora en recibir el tradicional sombrero del campeón en el 2008. Mientras que en el 2009 Venus Williams juega por primera vez atrayendo la atención de todos y además llevándose el torneo. Este año también sería muy especial pues el torneo incrementa de categoría y pasa a ser un ATP 500. Usando el lema New Court for a New Era en el 2014 sería el campeón Grigor Dimitrov y por el lado de las mujeres sería Dominika Sibulkova. El abierto mexicano de tenis seguiría creciendo y seguiría evolucionando. En esta ocasión sería el turno de la superficie de juego pasando de arcilla a la cancha dura. Y para terminar con el dato de los campeones en el 2015 David Ferrer se convertiría en el segundo hombre en ganar cuatro veces el torneo además de ser el único en ganarlo en la superficie de arcilla y dura. El abierto mexicano de tenis ha tenido un gran éxito entre los jugadores por lo cual ha sido reconocido como uno de los mejores torneos de su categoría en el 2007, 2017 y en el 2019. Y ya que estamos hablando de reconocimientos los trofeos que se llevan los ganadores del abierto mexicano de tenis son para los caballeros un guaje de plata y para las mujeres una pelota de tenis igual en plata bañado ambos en oro además del premio monetario. Y para satisfacer tu curiosidad en 1995 se decide que el que gane tres veces el torneo se puede llevar el premio original a casa. Sin embargo Thomas Monster que fue el primero que lo logró decidió donarlo al torneo. Mientras que los que ganan por primera o segunda ocasión se llevan una réplica a casa. También es importante que sepas que mientras que para los hombres el torneo es un ATP 500 para las mujeres es un torneo de nivel equivalente a un 250. Esto quiere decir que los hombres ganan 500 puntos para su ranking mundial y las mujeres ganan 250 puntos. Y pues bueno hasta aquí el video espero que les haya gustado. Recuerden compartir, suscribirse, darle like. Nos vemos hasta la próxima. Bueno bye. Chau.